La Asamblea Nacional de Ecuador analiza hoy en una sesión extraordinaria una comunicación enviada por el Reino Unido sobre el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, que el país andino ha considerado una amenaza. La sesión que suspende el receso legislativo en el que se encontraban los asambleístas comenzará a las 21 horas hora local de este jueves, 2 de la madrugada hora internacional, 8 de la noche de hoy, hora de Guatemala, informó la Asamblea. Su presidente, el oficialista Fernando Cordero, declaró que en la reunión no se analizará el tema de Julian Assange, sino la amenaza insólita y prepotente de allanar nuestra embajada en Londres. El gobierno de Ecuador denunció este jueves que ha recibido un informe del gobierno del Reino Unido que amenaza con tomar acciones para arrestar a Assange, quien ha pedido asilo político al país andino, y se encuentra en la embajada ecuatoriana en Londres desde mediados de junio pasado. El canciller escribió en su cuenta de Twitter, advertimos que se ha aumentado inexplicablemente presencia de policía británica alrededor de la embajada ecuatoriana en Londres. El gobierno ecuatoriano anunciaría a esta hora en la sede de la cancillería su decisión sobre el pedido de asilo político de Assange, y hace unos minutos, el Ministerio Británico de Exteriores dijo hoy que, aunque Ecuador conceda asilo político a Julian Assange, eso no variará en absoluto su postura, pues tiene la obligación legal de extraditar a Suecia al fundador de Wikileaks. La embajada de Estados Unidos en Caracas confirmó a través de un comunicado que este miércoles 15 de agosto, oficiales de la sección consular se reunieron con un ciudadano estadounidense retenido por las autoridades venezolanas. No estamos en capacidad de solicitar más información debido a consideraciones de privacidad. La embajada continuará en contacto con el gobierno de Venezuela en referencia a este caso, y buscará una mayor comunicación con el ciudadano en cuestión cuando se considere apropiado, indicó la nota de la embajada. Nuestras fuerzas de seguridad capturaron hace como 4 o 5 días a un ciudadano norteamericano, pero de origen latino, que venía entrando ilegalmente a Venezuela. Más temprano trascendió que funcionarios de la sede diplomática estadounidense visitaron al ciudadano detenido hace 10 días a quien el presidente Hugo Chávez llamó mercenario. Naciones Unidas acusó hoy al régimen sirio de cometer crímenes contra la humanidad como política de Estado a gran escala, impulsada por el presidente Bashar al-Assad para aferrarse al poder. El informe final de una comisión de expertos elaborado durante 5 meses sobre el terreno, dice tener pruebas consistentes de un plan sistemático del gobierno y sus fuerzas armadas, para cometer asesinatos, violaciones, torturas y desapariciones por parte del ejército. El informe también acusa a los tremendos armados de crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos, pero no alcanzaron supuestamente la gravedad, frecuencia y escala de aquellas llevadas a cabo por el ejército. Gracias por estar con nosotros en Telediario Al Amanecer.